Pues esta formación en San Miguel de Allende fue quien me dio las herramientas para que pudiera conocer y avanzar en el trabajo escénico del mimo. Claro. En aquel tiempo del 80, 81. A partir de ese tiempo, ah pues justamente en el 79 en diciembre inicio allá y luego los primeros meses del 80. Y en septiembre del 80 me les caso. Vámonos. Le llegó el amor. Lo flecharon. Así es. No, ya me fui flechado. Ah, sí. Ok. Entonces ya nomás estaba esperando que llegara la fecha. Que llegara la fecha y pues dos muchachos inquietos de 22 años, ella de 19, pues se nos ocurre y pues que nos casamos. Ella también formaba parte de ese grupo de teatro de mimos en la universidad. Ok. Porque ella continuó estudiando la escuela de turismo y yo en difusión cultural. Aquí en la UAM, ¿verdad? También. Aquí en la UAM. Sí. Entonces, pues yo inquieto ya con las técnicas bien elaboradas, formo mi grupo de teatro de mimos durante un tiempo en Nayarit. Ok. Que fue muy, muy atractivo, novedoso. ¿Cómo se llamó? ¿Cómo se llamó el grupo? El grupo de teatro, ay, no tenía un nombre, un nombre específico. Ok, bueno. Este, el Quijote. El Quijote. Y sí, lo tenía apuntado. Era el Quijote, ¿cierto? El grupo de teatro Quijote de la universidad. Y hacíamos pantomima contemporánea, pantomima étnica, arte del payaso, arte circense, expresión corporal, rutinas de la pantomima clásica, de la fijación, el contrapeso y todo eso de Marcel Marzó. Todo lo que pudimos hacer. Pero yo sentía que me faltaba algo más. En ese tiempo también trabajaba en una institución federal, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología, como dibujante técnico. Ok. Por las mañanas y por las tardes estaba en el Departamento de Educación Cultural de la universidad. Sí, sí, sí. Este, y haciendo mi actividad como mimo. Ya de recién casado dejé el trabajo de retocador fotográfico porque ya no tenía el tiempo para eso, ¿no? Pues ya no estaba la soledad. Ya no estaba la soledad. Claro. Y cómo, cómo lo apoyó su familia en ese aspecto. Yo te llamé que sea joven, claro. Pero, oye, sí, hijo, pues, estás muy joven o denle para adelante, los apoyamos. Sí, sí, sí hubo ese acercamiento de la familia cuando se iban a casar o... No, sí, no, no. El alboroto lo hizo toda la familia, ¿no? Eso de la boda y en aquel tiempo no era de que están muy jóvenes, ¿no? Pues no tenían cara para decir eso porque... Claro. Los padres se casaron de adolescentes, ¿no? Sí, sí, sí. Y ellos tuvieron hijos desde los 14 años, mi madre. Entonces está bien, hagan su vida. Nosotros teníamos nuestra propia casa. Claro. Yo ya tenía el trabajo institucional. Mi esposa era estudiante de la escuela de turismo. A la vez yo trabajaba como dibujante técnico en esta institución. Tuve unos amigos que me permitieron trabajar en esta oficina. Ok. Como dibujante técnico porque yo sabía trabajar el dibujo técnico con arquitectos e ingenieros. Órale. Cinco años trabajé en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología. Se me traba la lengua. Mi pensamiento va así más. Sí, sí, no hay problema. Y era muy interesante. A lo mejor mucha gente no sabe, ¿no? En aquel tiempo yo trabajaba en un departamento que se llamaba la Unidad de Control de Bienes Inmuebles de la Propiedad Federal. Ok. Estábamos haciendo, estábamos recabando toda la información de los terrenos de propiedad federal. Lo que son parques y jardines, terrenos ganados al mar, muebles e inmuebles de culto público. Sí. O sea, lo que son las iglesias católicas y las otras iglesias. Claro. Los de la luz del mundo, los testigos de Jehová. Sí, sí. En donde se hiciera culto público automáticamente pasaba ese espacio a ser propiedad federal. Órale. Entonces se hizo un inventario en donde se rescató todos esos espacios. Los zanjones, por ejemplo. Ok. Hacíamos las medidas de todos los zanjones que venían del Cerro de San Juan y nos dimos cuenta de qué manera han sido invadidos. Sí. Por eso tenemos tanto problema con el fluir de las aguas. Así es. De las aguas de lluvia y todo eso, ¿no? Que se inundan. Claro. En aquel tiempo era interesante ese trabajo porque junto con compañeros arquitectos, ingenieros y topógrafos y el dibujante, yo hacía todo siempre los dibujos a mano alzada y los planos y los croquis que incluíamos en este inventario de esos espacios. Y en todo el estado. Era un trabajo muy, muy, muy interesante. Nada digital como lo que se hace hoy en día. Nada. No había computadora. Todo se tenía que hacer sobre bastidor. Sí. Este. Con las herramientas que se requieren, ¿no? Tu escuadra universal y tus regletas y estilógrafos y todo se hacía tinta. Era un arte. Sí, sí, sí. Esa parte, pues, yo la tengo muy, muy presente. Y además me sirvió esos cinco años porque luego después incursionó en el sistema educativo. Yo en el 93 inicié, en ese tiempo cuando inicio como Coco, inicio con una plaza en los servicios de educación pública del estado de los CEPEN, siempre en el área de la difusión, la promoción, la cultura. Claro. Entonces, hace cinco años me jubilé. Ah, mire. Se me juntó el tiempo que trabajé en CEDUE y el tiempo que trabajé en CEPEN porque los dos son trabajos federales. Claro. Entonces, así se me hacen los treinta años de servicio y logré una jubilación, fíjate. Mire, qué bien. Y al mismo tiempo haciendo televisión porque hice doce años de televisión. Sí, también. Con el personaje. Claro. Seis años en XHKG y seis años en el sistema. De radio y televisión. De radio y televisión de Nayarit. Órale. Cuando Tello inicia con el sistema al principio del gobierno de Don Toño. Sí, sí, sí. Este, me invitan para continuar con el personaje. Claro. Pero ya tenía ya el antecedente de todo eso. Así es. Pero curiosamente, siempre comisionado de la CEP a la televisión. Claro. Uno dice, no, en la televisión has de haber ganado muy bien. Pues no, estaba comisionado. Ahora sí es por amor al arte. Ahora es a lo mismo, ¿no? Pero era más interesante hacer televisión para niños. Sí, sí, sí. Aunque bueno, en los proyectos educativos también tuve algunas otras intervenciones. A lo mejor ya nos salimos del tema. No, no, no. Está muy bien. Vamos llevando ahí las cosas. Y ahorita todo vamos a estar puntuando cada detalle.